El pasado 6 de marzo arrancó la novena edición del Congreso de Empresas Más Finanzas y aunque en estos próximos días va a llegar a su fin, estamos precisamente con la directora de la Fundación Caja Rural, Beatriz Serrano, para hacernos un pequeño balance en lo que ha sido, pero sobre todo para todo lo que nos espera en estos escasos días. Antes de su fin, ¿qué tal? Buenas noches, Beatriz. Hola, buenas noches. Antes de nada, un pequeño balance. ¿Qué tal está yendo este Congreso, este noveno Congreso? Muy bien, yo creo que ya es una cita que esperan las empresas en Segovia. En estas cuatro jornadas que hemos tenido, la afluencia pública ha sido muy interesante. Y bien, hemos tocado un poquito las ventas, hemos tocado un poquito temas digitales y ahora pues ya deseando afrontar esta recta final. Novena edición y como decías, una cita obligatoria ya prácticamente para todos los empresarios de Segovia. Siempre intentamos hablar con ellos durante el año y ver qué necesitan o qué necesidades formativas tienen. Y nos van pasando diferentes temas y por eso este año hemos intentado dar respuesta a todas esas necesidades. Y si eso era lo que había acontecido hasta la fecha de hoy, lo que viene a partir de mañana también es importante. Sí, efectivamente. Tenemos dos jornadas de las más fuertes de este Congreso. Mañana tenemos la jornada de coaching ejecutivo con Karim González y luego el miércoles ya clausuramos con una jornada más económica, pura y dura, con Guy de Liébana y Leopoldo Abadía. Muy de moda esto, eso del coaching. Sí, la verdad es que sí. Yo le preguntaba a Karim precisamente, pero a ver, en realidad, ¿qué es lo que haces? ¿Qué significa coaching sistémico o coaching ejecutivo? Y decía, pues no sé, son herramientas que damos a las empresas para mejorar la productividad, pero con temas más relacionados con la felicidad, más relacionados en este caso, por ejemplo, con el humor. Pues precisamente hablas mucho de Karim González, el protagonista de la jornada de mañana. Vamos a presentarle con un vídeo que él mismo ha hecho. ¿Quién es Karim González? Bueno, me voy a presentar primero de todo. Mi nombre es Karim, es mi nombre verdadero, es un nombre muy bonito, lo que pasa que no puedo montar en avión. Y este es el mejor chiste que vais a oír en los próximos 18 minutos. ¿Y por qué empiezo con un chiste? Porque quiero hablaros de humor y porque para mí el humor es la mejor manera de conectarse con las personas. Bueno, por esa razón y porque también soy cómico profesional, soy mago y coach. ¿Qué quiere decir esto? Que hago tres cosas a la vez. Por lo tanto, ninguna bien. Eso es como ser español y ganar Eurovisión. Es imposible. Y a mí ahora me gustaría irme al origen. El origen es cuando yo tenía 8 años, que empecé en el maravilloso mundo de la magia, con el Magia Borrás. ¿Conocéis la caja? Todo el mundo ha visto la caja. Nadie sabe quién es Borrás, pero todo el mundo ha visto la caja. Pero no fue hasta los 28 a los que yo tuve mi primera actuación como cómico. Y claro, en este momento la gente me decía, ¿pero tú qué eres? ¿Mago o cómico? Porque la gente necesita poner etiquetas de todo. Y yo dije, ¿pero por qué tengo que ser una cosa o la otra? Así que decidí hacer mi primer juego de magia de verdad y transformé la O por la I. Ahora, todo lo que hago en mi vida lo hago con humor. Es decir, hago magia y humor, soy coach y aplico la comedia. Y hay una cosa que todavía no puedo hacer con humor, que es la declaración de la renta, pero lo estoy trabajando, lo estoy trabajando. Bueno, Beatriz, ¿por qué decidís contar con Karim González para esta novena edición del Congreso? Yo a Karim le conocía en su faceta como mago. De hecho, ha venido ya en dos ocasiones al Festival Internacional de Magia de la Granja, en San Ildefonso. Y conocía esa faceta de mago, también la de presentador y me parecía buenísimo. Y este año vino al evento TEDx Aube Acueducto y le vi más como conferenciante, más como coach y me encantó. Y dije, este chico tiene que estar en el Congreso y por eso contactamos con él. Él llega a decir que el humor puede cambiar el mundo. ¿Tú, una opinión personal, piensas que también puede ser así? ¿Que es importante el humor para cambiar el mundo, en este caso, en las empresas? Yo creo que es más importante de lo que creemos. Lo hablaba también con Karim. Le decía, ¿realmente el humor es tan importante en una empresa? No en una empresa, él decía, el humor es importante en todos los ámbitos, en la vida, en todo. Y cada vez nos reímos menos y cada vez es más necesario reírse. Entonces, yo creo que sí, yo creo que es importante que nos reíamos y el humor es muy importante. Sí que es cierto que se dice que si trabajas con buen humor, no solamente te llevas mejor con tus compañeros, sino que además la productividad también siempre va a ser mejor. Claro, decíamos que si el humor y si la gente es feliz en las empresas, tú no tienes que luchar por la productividad, porque ellos van a ser los que hagan que tu empresa sea más productiva. Entonces, yo creo que sí que es importante. Pues vamos a ver cómo Karim González define precisamente el humor. Para mí, el humor es una actitud. Mirad, para explicaros esto os voy a contar una anécdota que me pasó. Yo os he dicho que mi primera actuación como cómico fue con 28 años, pero fue a consecuencia de una tragedia. Os cuento, a mí me contratan mucho las empresas para trabajar en sus convenciones, en sus cenas de la vida, y me contrataron como mago en Gijón por la noche. Entonces, yo al mediodía quedé a comer con unos amigos en Madrid, terminé la comida, cogí el coche, me fui a Gijón y cuando aparqué el coche abrí el maletero para coger mi material y no había nada. Entonces, cerré el maletero y dije, un momento, que soy mago, igual aparece. Volví a abrir el maletero y efectivamente me habían robado todo el material. Durante la comida en Madrid me habían robado todo el material de magia. Yo llamé al dueño de la agencia y le dije, mira lo que me ha pasado, me han robado el material, no puedo actuar. Y me dijo, no, no, tienes que actuar porque ya nos han pagado. Cosa rarísima en España que te paguen por adelantado. Entonces, yo dije, bueno, pues no tengo otra, tengo que actuar. Y yo creo que lo que me permitió en ese momento actuar fue mi actitud. El humor técnicamente es la interpretación de un hecho. Hay gente, por ejemplo, que le echen del trabajo, lo pueden ver como una tragedia enorme y hay otra gente que puede ser una oportunidad para encontrar un trabajo mejor. El humor no es otra cosa que cómo nos tomamos la vida. Y esto lo explica muy bien Mafalda. Mafalda, que es una cómica extraordinaria, en una de sus viñetas le dice a Felipe, Felipe, no sabemos cómo habla Mafalda, supongamos que habla así. Felipe, si quieres estar triste, tienes que caminar así. Porque si caminas así, no te sale. Y efectivamente, nuestro cuerpo está completamente conectado con nuestra actitud. Nosotros es muy difícil que cambiemos, que salgamos de un estado de ánimo negativo solamente desde un proceso mental. También lo tenemos que hacer con nuestro cuerpo y hacer cosas que faciliten eso, como por ejemplo, hacer ejercicio, bailar, jugar, cantar, reír, movernos el cuerpo. De hecho, os voy a proponer, no os voy a proponer que os pongáis a cantar, que sería horrible, pero sí os voy a proponer un ejercicio para que hagáis a partir del lunes. Quiero que a partir del lunes, la persona que le apetezca, cuando se levante, que será pues esta vida que tenéis, 8 de la mañana, 8 y media, os... bueno, habrá algún desgracia a las 6, pero bueno, cada uno a la hora que se levante. Quiero que la primera persona que os encontréis por la calle, le vais a regalar una enorme sonrisa. El 95% de las personas que le sonríais, os van a devolver la sonrisa, porque la sonrisa es contagiosa, al igual que el bostezo y el vómito, es contagioso. ¿Cómo directora de la Fundación Caja Rural llevas a cabo esto del coaching con tus compañeros? La verdad es que no. El humor lo practico más que el coaching. Trato de reírme todo lo que puedo de la vida y de mí misma, pero el coaching no, no lo practico. Por eso es algo que me llama la atención y por eso le he estado preguntando todos estos días. ¿Dónde se va a poder ver a Karim González mañana? Pues mañana a las 7 de la tarde en la sala Julio Mitchell, en la cárcel, con entrada libre hasta completar el aforo. ¿Y por qué hay que apostar por este taller, esta conferencia de Karim González? Yo creo que en primer lugar porque va a ser muy divertida, no va a dejar a nadie indiferente, es un provocador nato y es divertidísimo. Y también porque tiene un fondo muy transformador, que realmente cuando sales de su sesión sales con algo que se te ha movido dentro, y eso creo que es lo más importante. Beatriz decía que va a ser una conferencia muy divertida y él mismo se definía como que también es mago. Pues precisamente con un truco de mago vamos a ir despidiendo esta entrevista. Sergio, yo te paso cartas cuando quieras, me dices alto, ¿vale? ¿Por ahí? ¿Poco más, un poco menos? Vale. Sergio, ¿qué carta quieres que te adivine? ¿Esta o esta? Sergio, como exponente, colabora conmigo. Vale, cógela, Sergio, por favor. Y te pido que la enseñes a todo el público y la muestres también a la cámara. Yo no quiero verla, ¿vale, Sergio? ¿Lo tienes? Sergio, ¿estás ahí? Como he hecho desaparecer gente otras veces, digo igual a eso. No, no. Sergio, mira, métela por donde quieras. Fantástico. Y ahora... Bueno, va, va, mezcla rápido, mezcla rápido, Sergio. Solo te voy a hacer una pregunta. ¿Tu carta es azul? Por el dorso, digo. Está nervioso, está nervioso. Si soy yo el que la tengo que encontrar, Sergio, tranquilo. Bueno, voy, voy. No lo voy a hacer con la mano, que la mano es lo de todos los días. Sergio, mira, ¿cómo llamarías a esta acción? Lucirse, esto es lucirse, básicamente. Bueno, voy a tratar de encontrar tu carta, no con la mano, sino con esto diréis... ¡Una cuerda! No, 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 esta es la serpiente Juana, serpiente atrapadora de cartas más rápida del mundo. Vamos allá, ¿eh? Mira, Sergio, voy, lo tengo, busca, 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 Juana, busca, busca. ¡Ah, mira, 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 mira! Una carta, una carta. Sergio, una carta no puede ser. ¿Es el 10 de trébol? ¿No? ¿No es el 10 de trébol esta? ¡Ah! ¡Ah! Pues eso es lo que estoy preguntando. Eso es lo que estoy preguntando. Bueno, es que parece que queréis que me salga mal el juego, ¿eh? Que somos de Tolosa ahora, que te lo sabemos. Espérate, espera, espera un momento, espera, a ver. Mira, no, ¿cómo te llamas tú? Isabel, ¿qué carta has pensado tú? No, tú no has pensado ninguna, por eso es tan blanco. Espera, espera, espera. Estaba ya agobiada. Vale. Sergio, tu carta es el 5 de corazones. No, me voy a concentrar. ¡Ah! ¡El 9! ¿Es el 9? ¿Tenéis prisa? Mira, tengo otra. Espera, espera, espera. ¡Ay, ya, 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 ya! Mira, Sergio, el 3. ¿Tu carta es el 3? ¿No es el 3? ¿El 4? ¿El 5? ¿El 6? ¿El 7? ¡El 8! ¿El 8? ¿No es el 8? Espera, tengo otra, tengo otra. Sergio, el comodín que vale por todas. Estamos muy nerviosos. No, mira, mira, pasa algo. Claro, yo para encontrar cartas necesito feedback. Y os tengo que decir una cosa, vosotros estáis... No, no. Si me dais una última oportunidad, ya la última y ya de verdad me voy y dejo los esteoponentes, por favor, yo lo que pido es un poquito de aplausos, va. ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! Pues ya han podido comprobar ustedes mismos el humor que mañana les va a esperar y sobre todo también esos conocimientos que Karim González les va a transmitir. Si se acercan mañana, Beatriz, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y muchísimas gracias por seguir celebrando estos congresos. Muchas gracias a vosotros. Nosotros nos vamos a ir en un segundo a publicidad, pero antes les vamos a dejar con la agenda de todo lo que les espera mañana en la jornada, en esta novena edición del Congreso de Empresas Más Finanzas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!